Me pregunto, ¿cuántos de ustedes que están presentes o me están oyendo? Pero, honestamente, testificarían del hecho de que han tenido algún fracaso en su vida. La tasa de fracaso entre las personas es del 100%. Todos fallamos de alguna manera. Y tal vez les sorprenda descubrir, o por lo menos recordar, que aquellos a quienes ustedes y yo más admiramos en las Escrituras fueron personajes que tuvieron fracasos en sus vidas, también. Algunos de los más destacados ejemplos de andar cristiano son personajes que tuvieron enormes fracasos en su vida. Después de insistir que estaba listo para morir por Jesús, el apóstol Pedro negó tres veces incluso conocerle. Él también fracasó, de manera miserable, en su esfuerzo de andar sobre el agua. El rey David adulteró y después mató al esposo de su amante. No se puede tener un fracaso mucho peor después de eso. También hizo un censo del pueblo e hizo que muchos murieran como resultado de eso. Tan pronto como Noé salió del arca, se emborrachó hasta quedarse dormido. Moisés golpeó una peña con su vara cuando quiso que saliera agua, en lugar de meramente hablarle, como Dios le había ordenado que hiciera. Abraham se metió en problemas dos veces, en realidad haciendo lo mismo en dos ocasiones diferentes. Como recordarán, mintió dos veces en cuanto a su esposa Sarai diciendo que era su hermana, porque tenía miedo de que los hombres en donde estaba alojado por la noche vieran lo hermosa que era y pensando que era su esposa, lo mataran para tomarla. Así que el cobarde mintió en cuanto a ella. Pensé que ese es un episodio que debería aparecer en los programas de televisión. Es increíble lo que hizo. Eso es fracaso. Dios le dijo a Jonás que fuera a predicar a Nínive. Él compró un boleto en un barco que iba en dirección opuesta. Marcos, que escribió el evangelio que lleva su nombre, abandonó a Pablo y a Bernabé después de empezar con ellos un viaje misionero. Y apenas he tocado unos cuantos de los fracasos principales en la Biblia. Fracasaron por una razón. Todos eran humanos. Todos eran humanos. La Biblia está llena de episodios en cuanto a hombres y mujeres que volvieron después del fracaso y cambiaron su mundo para Dios. Así que, sin que importe en dónde usted ha estado o lo que haya hecho, sé que usted puede hacer lo mismo. La palabra del Señor es que hay una segunda oportunidad. Uno de mis pasajes favoritos en el Antiguo Testamento es el capítulo 3 del libro de Jonás. Después de que Jonás se embarcó en un viaje para alejarse del Señor, ustedes recordarán lo que le sucedió. Se lo tragó un gran pez, que después lo vomitó en la playa. Y esto es lo que leemos en Jonás 3.1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿A cuántos les gusta eso? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Algunos de ustedes están trabajando en la tercera o cuarta o quinta oportunidad, así que saben de lo que estoy hablando. En el relato que tenemos ante nosotros, hoy vamos a observar una oportunidad de un fracaso colosal en las vidas de algunos de los discípulos de Jesús. Juan capítulo 21 es el único milagro registrado de Cristo que tuvo lugar después de su resurrección. Lo leemos empezando en el capítulo 21, los primeros dos versículos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Ahora, justo al empezar, quiero que noten un par de cosas. Tal vez quieras subrayarlas en su Biblia. En dos ocasiones, en estos primeros dos versículos, se nos dice que Jesús se manifestó a sus discípulos. No fue que ellos simplemente descubrieran a Jesús, ni resulta que accidentalmente Él estuviera por ahí cerca cuando todo esto estaba sucediendo. Jesús, a propósito, se manifestó a sus discípulos. Se manifestó. Se manifestó a sus discípulos en un momento en particular en el tiempo. ¿No es interesante que se haya manifestado a los discípulos cuando estaban pescando? Todos ustedes, a quienes les gusta pescar y que me están oyendo, pueden hallar un gran gozo en el hecho que en una ocasión, por lo menos una vez, Jesús se presentó cuando había hombres que estaban pescando. En esta ocasión, estos hombres no estaban en la iglesia, no estaban en un estudio bíblico, no estaban en el aposento alto, estaban pescando. Estaban haciendo lo que normalmente hacían de rutina en su vida. Jesús se les manifestó ahí. Se les manifestó en un tiempo de gran fracaso. Les enseñó una lección que nunca olvidarían. El Señor sabía que los discípulos habían desobedecido sus instrucciones y fue a verlos, no solo para confortarlos, sino también para convencerlos. En medio de su obediencia y su fracaso por no esperar, Jesús estaba ahí. Ahora bien, en el relato aquí en Juan 21, quiero que piensen como si fuera una pantalla dividida en el televisor. A un lado, van a ver a los discípulos tratando de hacer lo suyo sin el Señor. Y en el otro lado, van a verlos con el Señor. Estos dos cuadros de los discípulos son dos cuadros de muchos de nosotros. Nos muestran la ineficiencia de lo que hacemos cuando nos disponemos a hacerlo por cuenta propia y lo que podemos hacer cuando permitimos que el Señor intervenga en nuestros asuntos. Así que empecemos. En primer lugar, con la derrota del servicio centrado en uno mismo. En el versículo 3 leemos, Simón Pedro les dijo, Voy a pescar. Ahora bien, Eso no parece una declaración importante. Excepto que Simón Pedro está saliéndose de lo que el Señor les había pedido que hicieran. El Señor les dijo, Vayan a Galilea, ahí les veré. Esperen ahí. Simón Pedro fue con sus amigos, los hombres en este grupo de siete, y casi se puede ver mentalmente a Simón Pedro porque él es así. Él es impulsivo entre los discípulos, así que aquí tenemos una reacción impulsiva. Ahí están sentados, tal vez alrededor del fuego, hablando de las cosas que ha sucedido. Estos habían sido días muy impactantes para estos hombres. Las expectativas del reino venidero habían quedado destrozadas. Uno del grupo había traicionado al Salvador y lo había entregado a los principales sacerdotes. Todos ellos sufrían algo de culpa por haber abandonado a Jesús cuando iba a la cruz. Ahora Él está vivo de nuevo. Le habían visto en varias ocasiones y sabían que era el Señor resucitado, pero no sabían lo que eso significaba, ni sabían cómo eso les impactaría. Lo que sabían era que las cosas eran muy diferentes a lo que habían sido. Habían quedado en poco tiempo reducidos de discípulos de un dirigente respetado a personas que estaban huyendo para salvar la vida debido al miedo. Y luego Jesús les ha dicho, miren, vayan a Galilea, al mar de Tiberiades, y esperen ahí, los veré. Así que tal vez estaban sentados alrededor de una fogata, hablando, repasando, recordando, pensando en lo que el futuro les guardaba y finalmente Pedro, en su naturaleza, casi sin poder evitarlo, dice, voy a pescar. En el lenguaje de hoy, Pedro estaría mirando a su alrededor y mientras todos hablan, puedo oír que Pedro dice, me voy, me voy de aquí. No sé por qué Pedro hizo eso, pero tienen que recordar que Pedro es el hombre que abruptamente le cortó a Malco una oreja en un instante. ¿Recuerdan? Pedro es el hombre que se bajó del barco en medio del mar a las tres de la madrugada, en medio de la tempestad, para andar sobre el agua e ir a Jesús. Pedro es el mismo hombre que arrogantemente prometió, ahora, Señor, yo nunca te negaré, iré a la muerte por ti. En las próximas horas, negó tres veces al Señor. Hay que decir que Pedro es impulsivo. Pero, quiero decir, no sé qué tipo de personalidad es esta, pero he encontrado a muchos de ellos, y también usted, ¿verdad? Si se está con ellos por mucho tiempo, puede meterse en muchos problemas, porque por lo general no piensan las cosas primero, simplemente dicen, me voy a pescar. Entendemos a Pedro mejor cuando le vemos junto a su compañero Juan, porque Pedro y Juan son totalmente diferentes. A menudo aparecen juntos en las Escrituras. Me gusta decirlo de esta manera. Pedro es el discípulo a ser. Juan es el apóstol saber. Cuando llegamos al final del episodio que estamos estudiando hoy, es Pedro quien va a bajarse del barco, pero es Juan quien reconoce que es Jesús quien está en la orilla. El domingo de resurrección fue Juan quien llegó primero al sepulcro, pero fue Pedro quien entró. Ahí donde Juan había temido ir. Fue Juan el que primero creyó que Cristo había resucitado de los muertos, pero fue Pedro el primero a saludar al Cristo resucitado. Juan le dijo a Pedro, es el Señor, lo que Pedro nunca habría percibido. Pedro salta al agua, lo que Juan nunca hubiera hecho. Dios usa ambas personalidades. ¿No se alegra de que no todos seamos lo mismo? Como saben, tenemos muchos que son como Pedro en nuestras iglesias, que mantienen las cosas vivas y moviéndose. Y uno siempre está como quien dice al borde de la silla cuando está con personas como esas. Y también tenemos algunas personas que son como Juan. De modo que se puede tener un respiro de vez en cuando. Como quien dice, reducir el paso en algo. Porque, como saben, si se está con Juan todo el tiempo, puede aburrirse. Si se está con Pedro todo el tiempo, probablemente vaya a parar en la cárcel. Quiero decir, es simplemente una de esas cosas. Ambas personalidades son necesarias en la familia de Dios. Y no sé qué tipo de personalidad sea usted, pero, sea lo que sea, Dios le creó tal como usted es, para que usted sea lo que usted es. Y Él quiere santificarlo y hacer de usted lo mejor que puede ser. Pero aquí, en este episodio, es Pedro. Y Pedro es el que se levanta y al instante dice, Me voy a pescar. Y donde quiera que haya una reacción impulsiva, no pasa mucho tiempo antes de que haya una respuesta impaciente. Porque el resto del pasaje dice, ellos le dijeron, ¿Quiénes ellos? Los otros seis apóstoles. Ellos le dijeron, Pues bien, nosotros vamos contigo. Esa es mi paráfrasis. No hubo tiempo para reflexionar. No dijeron, Pues bien, ¿por qué no oramos sobre esto para ver si nosotros deberíamos irnos de aquí? Y una de las cosas aterradoras de ser cristiano, especialmente de ser un líder cristiano, es darse cuenta de que se influencia a tantos otros. Pedro hizo esto, y seis buenos hombres le siguieron. Y el único resultado evidente fue malo. Una noche llena de actividad inútil y desalentadora. Pero, ¿no nos da esto un cuadro de los años inútiles que a veces pasamos en alguna actividad que sigue el capricho del impulso humano en lugar de seguir la voluntad del Espíritu Santo? Y lo que sucede, cuando se tiene una reacción impulsiva y una respuesta impaciente es que se acaba con resultados inefectivos. Juan 21.3 nos dice, Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. No pescaron nada. Trabajaron y sudaron. De hecho, se nos dice que Pedro se quitó casi toda la ropa. Pedro estaba pescando en su ropa interior, y el fracaso fue claramente obra del Señor a fin de hacer que ellos regresaran a él. Era un fracaso en su negocio. Pero como algunos de nosotros lo sabemos por experiencia, a veces el fracaso es la puerta trasera al éxito. Ellos pasaron toda la noche demostrando la verdad de las palabras de Jesús en Juan 15.5. Sin mí, ustedes, nada pueden hacer. ¿Sabe usted lo que es nada? Nada es cero, con los bordes borrados. Nada es nada. Cero. Ahora, un momento, pastor. ¿Qué quiere decir con eso de que no hicieron nada? Hicieron mucho. La Biblia nos dice que pescaron toda la noche, sudaron, trabajaron. Ellos hicieron todos los movimientos, remaron, se alistaron, hicieron mucho, pero no hicieron nada que contara porque cuando se trata de pescar, lo único que cuenta son los peces que se pescan. Y, ¿no es interesante cómo eso funciona en nosotros? Como saben, algunos estamos tan atareados haciendo cosas que tal vez Dios nunca nos pidió que hiciéramos, así que no tenemos tiempo para hacer aquello que Él realmente quiere que hagamos y que sería productivo. Y así, a veces, es bueno que nosotros demos un paso atrás y digamos, ¿es todo esto que estoy haciendo la voluntad del Señor o simplemente me he dejado atrapar en la prisa de todo esto? Ahora, por favor, no renuncien a todas sus responsabilidades en nuestra iglesia o en la suya porque necesitamos su ayuda, pero lo que estoy diciendo es que a veces nosotros confundimos la actividad por el éxito. Una actividad no es éxito a los ojos de Dios. Estos hombres salieron, hicieron mucho, pero de acuerdo a la perspectiva de Dios, no hicieron nada. He escrito una pequeña fórmula que dice, una reacción impulsiva más una respuesta impaciente igual a resultados inefectivos. Eso es la verdad por lo general, ¿verdad? Así que, en un lado de esta pantalla dividida vemos a muchos hombres pescando, haciendo lo que piensan que deberían estar haciendo, pero lo que están haciendo no está funcionando porque hay un ingrediente que falta ahí, algo que debe ser parte de la ecuación, no está ahí. Es interesante estudiar los milagros de Jesús y especialmente este milagro. Y si usted estudia la palabra de Dios, sabe que es muy singular a otro milagro que se anota en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Cuando tenga oportunidad, busque Lucas capítulo 5 porque se sorprenderá al ver cuán similar es esto. De hecho, algunos han dicho que es el mismo milagro, pero por supuesto no lo es. Sucedieron en dos ocasiones diferentes. El milagro en Lucas 5 tuvo lugar al principio del ministerio de Jesús cuando él estaba reclutando a sus discípulos. El milagro en Juan 21 tuvo lugar al final del ministerio de Jesús en la tierra, poco antes de su ascensión. Ambos se parecen. Ambos tienen que ver con una expedición de pesca y ambos incluyen una pesca abundante. En Lucas capítulo 5 atraparon tantos peces que tuvieron que ponerlos en dos barcos y ambos barcos casi se hunden. En Juan capítulo 21 trajeron el pescado en la red y la red no se rompió con todos los peces que habían atrapado y la trajeron a la orilla. Hay algunas diferencias, pero esto es lo que quiero que noten. En Lucas 5 Jesús está en el barco con los discípulos. Esto ilustra lo que iba a hacer con ellos durante el tiempo en el que él estaba en esta tierra. Él iba a estar con ellos en sus fracasos, en sus éxitos, en su entrenamiento. Él estaba en el barco con ellos. Pero ahora, en este milagro, Jesús está en la playa, que es el cuadro de la forma en que es para nosotros en el mundo actual. Él no está necesariamente de manera física en nuestro barco con nosotros, aunque está con nosotros en todo lo que hacemos, pero desde la playa del cielo. Él observa todo lo que hacemos. Él sabe lo que está sucediendo en nuestra vida y lo mismo que él enseñó en Lucas 5 es lo que enseña en Juan 21. Y es que, si vamos a ser hombres, mujeres, efectivos, será sólo por él y su intervención en nuestras vidas. Así que, veamos la segunda parte de este milagro que no es la derrota del servicio centrado en uno mismo que vemos en los versículos 1 al 3, sino el deleite del servicio centrado en Cristo, que está en los versículos 4 al 11. Empezamos con una preocupación importante. Noten en los versículos 4 al 5, Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, No, ahora. Evidentemente, era la penumbra de la madrugada. No sabemos a cuánta distancia estaban de la orilla, pero no reconocieron a Jesús, ni estaban esperando a Jesús. Así que, ¿cómo iban a saberlo? En el griego, la pregunta empieza con una palabra que implica una respuesta negativa. En otras palabras, Jesús dijo, Ustedes no han pescado nada, ¿verdad? No tienen nada de comida, ¿verdad? Él lo sabía. Jesús sabía que los discípulos no habían pescado nada. Él no les pregunta debido a que quisiera información. Les pregunta porque quiere concentrar su atención en su fracaso. ¿Pueden ustedes imaginarse algo más difícil que un pescador llegue a su casa, entre por la puerta de la cocina y su esposa le pregunte, ¿pescaste algo? Y él no haya pescado nada. Tenemos algunos colegas que van de cacería todos los años. Van a algún lugar y dicen que se divierten de lo lindo. Algunas veces cazan venados, ciervos. Y como saben, cuando vuelven, los demás tenemos que escuchar todo eso. Traen fotografías e incluso a veces traen parte de la presa que han cazado. Ni siquiera me gusta, pero me la traen de todas maneras. Cuentan emocionados lo que han hecho. Dicen que se fueron de cacería y dicen que han tenido gran éxito al cazar. Bien, el año pasado se fueron de cacería y no cazaron nada. Volvieron totalmente vacíos. Y, saben, pasaron como dos semanas antes de que oyéramos una palabra al respecto. Tal vez estoy exagerando algo, pero con certeza no vinieron corriendo como de costumbre para decir, ah, tuvimos un gran viaje de cacería y no cazamos nada. Como ven, todo el secreto de la cacería o de la pesca es el resultado. Y Jesús les dijo a los discípulos, ¿pescaron algo? Quería que ellos supieran que lo que habían estado haciendo toda la noche no había sido efectivo. y no es importante que nos demos cuenta que nuestro bendito Señor, en tanto que presencia nuestros éxitos, también presenta nuestra inefectividad. Me pregunto cómo será en el cielo cuando Él mira acá abajo y ve la inutilidad porque le dejamos fuera de la ecuación. ¿Acaso dice mira a toda esa gente ahí abajo? ¿Qué piensan que están haciendo? Él hace que nos demos cuenta de nuestro fracaso. No es interesante que Jesús estuviera en la orilla al parecer contemplando todo esto y no los rescatara en medio de la expedición. Los dejó que pescaran toda la noche y no pescaron nada. Ahora, sabemos que Él es capaz de hacer eso porque lo vamos a ver en un momento porque cuando Él los dio pescando en el lado errado del barco ¿por qué no simplemente les dijo oigan muchachos echen la red al otro lado? No, les dejó que pescaran toda la noche la inutilidad de sus esfuerzos en realidad fue clavada en sus corazones. Y luego, después de una preocupación importante tenemos una orden curiosa. En el versículo 6 Él les dijo Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ahora, estos siete hombres se habían esforzado y trabajado y Cristo estaba observando y esperando y cuando llegan al final de su esfuerzo humano Jesús está dispuesto a convertir su inutilidad en fruto. Piénselo. Estos hombres habían pescado toda su vida y sin embargo esa noche habían trabajado y no habían pescado nada. Y aquí está el Señor diciéndoles que echen la red una vez más y les asegura que van a hallar peces. Y por supuesto, fue su poder invisible porque Él pudo llevar a los peces donde debían estar y les estaba enseñando que el éxito en el ministerio no se debe a nuestra elocuencia ni a nuestro poder o persuasión ni a nuestro trasfondo o experiencia sino que se debe sólo a su poder poderoso. ¿Pueden imaginarse la mirada incrédula en las caras de los discípulos cuando Jesús les dice echen la red al otro lado del barco? No sé qué ancho tenía el barco pero supongamos que tenía tres veces el ancho de este púlpito. Toda la noche habían estado pescando a este lado y no habían atrapado nada y Jesús les dice no, los peces están al otro lado busquen de este lado y van a atrapar muchos peces. Ahora bien, un momento señor, ¿cuál es la diferencia entre este lado y este otro lado? El ancho del barco. Quiero decir, los peces andan en cardúmenes o bancos. Si están allá, con certeza van a estar también de este lado. Si hubiéramos ido nosotros, nosotros hubiéramos dicho, señor, señor, discúlpanos, pero nosotros hemos tomado todas las clases para pescar, tenemos todas las máquinas que nos muestran dónde están los peces, no hay peces aquí. Si no están aquí, señor, tampoco están allá. Señor, ¿acaso te entendimos mal? ¿Pudieras repetirnos, por favor? Y Jesús dice, no, echen la red al otro lado. ¿Se dan cuenta de que eso tuvo que haber sido un momento de increíble fe para los discípulos? La Biblia nos dice que esa siempre fue su batalla. ¿Recuerdan cuando trataron de echar fuera demonios? No pudieron. Y Jesús dijo que no entendieron la alimentación de los cinco mil. Ellos siempre estaban batallando. Y aunque Jesús hizo milagros increíbles, los discípulos parecía que nunca captaban el mensaje. Y Él sigue probándolos al punto de su fracaso. Así que les dice, echen la red al otro lado. Ahora bien, no hay ningún significado simbólico para el lado derecho o el lado izquierdo del barco. Para los que se inclinan por la política, quiero que sepan que esto no tiene nada que ver con la izquierda o la derecha. La diferencia no es la derecha o la izquierda. Es entre lo correcto y lo errado. Noten que es en el lugar de su previo fracaso que Jesús quiere mostrarles un nuevo sentido del éxito. Así que tenemos una preocupación importante, una orden curiosa y ahora llegamos en tercer lugar a una pesca impresionante. Juan 21, la segunda parte del versículo 6 y el versículo 11, entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les mencioné que en Lucas 5 el relato nos dice que atraparon tantos pescados que tuvieron que ponerlos en dos barcos. Ahora, Juan escribe esto como testigo ocular. Él fue uno de los hombres que estuvieron ahí cuando esto sucedió, así que esto no es simplemente algo que le contaran a Juan. Él sabía lo que estaba pasando y Juan nos dice que hubo 153 pescados que arrastraron a la orilla. Él recuerda cosas como esas. Dice en el capítulo 2 que había seis cántaros grandes. Dice en el capítulo 6 que había cinco panes y dos pescados y cinco mil hombres, doce canastas. Juan escribe ese tipo de cosas. Él sigue las estadísticas y dice que hubo 153 pescados en la red y muchos se han imaginado que hay algún significado en esto. Ustedes casi ni creerían las cosas que leí en cuanto a por qué hubo 153 pescados. Uno dice que el número es significativo porque en el tiempo de este incidente se suponía que había 153 clases diferentes de peces y que esto ilustra el atractivo universal del evangelio. Ahora bien, eso suena grandioso, pero no tengo ni la menor idea de dónde se saca eso. Algunos dicen que representa a la Trinidad, siendo que los números son 3 más 5 y 3. Ahora bien, ¿no les parece grandioso? Algunos expertos de mentalidad misionera piensan que los 100 representan a los gentiles, los 50 representan a los judíos y 3 representa a la Trinidad. Ahora, yo he estudiado esto, amigos y amigas, y puedo decirles lo que esto significa. Significa que hubo 153 pescados. Eso es lo que realmente significa. Es decir, eso es todo. Eso es todo. Y saben que me siento algo consolado en cuanto a esto porque a veces llevamos cuentas de lo que sucede en esta iglesia, como saben. Y esta semana recibí un email que me trajo esto de nuevo a mi atención. Siempre me siento algo nervioso respecto a esto porque sé que voy a recibir comunicación de alguien que me dice, sabe, es carnal contar. Nunca hay que contar cuántas personas. Algunos en realidad me dicen, usted sabe que David se metió en graves problemas debido a que contó al pueblo. Pero, ¿cómo saben? Cuando se está en el ministerio y se está tratando de crecer y se está tratando de ver cómo están yendo las cosas y dónde están sus recursos y todo eso, hay que llevar cuentas. Así que, me gusta recordarles a las personas que hay en la Biblia todo un libro llamado Números. Así que no debemos alterarnos tanto por esto, ¿verdad? Él contó los pescados. Y la realidad es una de las cosas más importantes en lo que sucedió aquí porque la preocupación importante y la orden curiosa y la pesca impresionante a la larga resultó en algo realmente especial y es una conclusión íntima. Noten los versículos 7 al 11. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡Es el Señor! Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces pues no distaban de tierra sino como doscientos codos. Al descender a tierra vieron brazas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, ¡Traed de los peces que acabáis de pescar! Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces ciento cincuenta y tres y aún siendo tantos la red no se rompió. Y Jesús les dijo, ¡Vengan a desayunar conmigo! Aun cuando fallamos el Señor nos ama y nos invita a su comunión. Aquí está el Salvador animado y dando de comer a sus siervos. Ellos le habían abandonado. Él está sirviéndoles. Él les hace sentar y toma el lugar del mesero. Él les lleva el pan para repartírselo. Esperó hasta que todos quedaran saciados. Cuando les hallamos en el aposento alto, justo después de su resurrección, Él comió la comida que le ofrecieron de pescado asado y un panal de miel. Pero ahora, Él provee comida para ellos. Ni siquiera puedo imaginarme lo que sería desayunarse con Jesús. ¿Podría usted? Ese debe haber sido un momento especial y en especial para Pedro, como lo veremos en el próximo mensaje. Porque el mismo que se había bajado del barco para ir a Jesús es el que, pocos días antes de eso, tres veces había dicho que ni siquiera le conocía. Como saben, una de las razones por las que a todos nos gusta tanto Pedro es porque vemos en Él mucho de nosotros mismos. En un momento muestra fanfarronería, nos hace jactarnos de nuestro amor por el Señor y luego nos vienen los recordatorios de nuestros muchos fracasos que hemos tenido en relación con Él y el Señor continúa extendiéndonos su mano e invitándonos a desayunar con Él. Tengo un amigo predicador a quien le encanta este episodio. Me dijo que hay un gran bosquejo para este relato y dice que todo este episodio se resume en tres frases. ¿Voy a pescar? ¿No pescaro nada? ¡Ah! ¡Pescado! Antes de cerrar nuestra Biblia el día de hoy permítanme decirles que pienso que hay tres cosas que debemos guardar de esto. Estas son tres lecciones que aprender de este milagro de Jesús. Número uno La preparación para la bendición del Señor Fracaso ¿Saben lo que es eso? ¿Saben cómo Dios nos prepara para bendecirnos? A menudo mediante nuestros fracasos. No fue sino cuando los discípulos se vieron frente a su propio fracaso que pudieron disfrutar de la bendición. Mientras no lleguemos al final de nosotros mismos y nos demos cuenta de nuestro vacío sin Cristo no podemos disfrutar de su bendición. A fin de ser llenados tenemos primero que nada estar vacíos. Recuerdo que cuando estábamos estudiando sobre la gracia mencioné una frase de Agustín de Hipona. Él dijo que Dios derrama su gracia sólo sobre manos vacías. A veces estamos tan llenos de nuestras propias cosas nuestros propios asuntos nuestra propia capacidad nuestra propia experiencia nuestro propio éxito que no podemos recibir lo que el Señor quiere que tengamos y no es sino cuando llegamos a ser completamente abiertos en cuanto nuestro propio fracaso que Él interviene en realidad y empieza a llenarnos de sí mismo. La preparación para la bendición de Dios es el fracaso. Segundo la provisión para la bendición de Dios es comunión. La clave en todo este asunto no es cuántos peces pescaron sino cómo el Señor estuvo con ellos en el proceso. Cómo Él estuvo con ellos en su fracaso y les guió al éxito pero sobre todo cómo les abrió sus brazos los amó y tuvo comunión con ellos durante el desayuno. Y luego el requisito para la bendición de Dios es seguirle. Les mencioné que hay un momento clave en este episodio cuando Jesús les dijo a los discípulos echad la red al otro lado lo que ellos hicieron en ese momento determinó el resto de la historia. Si no hubieran obedecido el resto de la historia sería muy diferente. Y así es en su vida y la mía. ¿Verdad? A veces en medio de nuestro fracaso oímos la voz de Dios mediante su palabra diciéndonos esto es lo que quería que hicieras en primer lugar. Y ahora voy a darte una oportunidad una segunda ocasión de hacerlo. Y cuando oímos su voz lo que hacemos con eso determina toda la diferencia en el mundo. Si le seguimos conoceremos su bendición. En el episodio que se relata en Lucas 5 después de que terminaron la pesca milagrosa la Biblia dice que estos discípulos dejando sus redes siguieron a Jesús. Eso es lo que Él quiere de todos nosotros. Quiere que le sigamos. Ahora quiero darles una rápida lección para concluir. Una lección en gramática por así decirlo en cuanto a lo que significa la bendición del Señor en su vida. Todo esto tiene que ver con palabras cortas así que presten atención. Algunos dicen Pastor Yeremaya yo estoy tratando de hacer todo esto que tiene que ver con la vida cristiana y estoy trabajando para Cristo. Uno puede recoger esto de algunos de los signos. Después de todo lo que Él ha hecho por mí ¿cómo puedo hacer menos que darle lo mejor de mí y vivir por Él para siempre? Usted puede recibir al Señor hasta cierto grado trabajando para Él y algunos dicen pues bien no como sabe Pastor no es eso yo trabajo con Él soy un colaborador del Señor y esa es otra manera de verlo. Usted arrima su hombro con el Señor une sus manos con las suyas y en equipo avanzan para servir. Algunos dicen no, no Pastor yo no trabajo para Él ni trabajo con Él yo trabajo por Él todo lo puedo en Cristo que me fortalece y eso es bueno eso es importante pero quiero que noten algo en estas tres declaraciones la palabra con que empiezan es la palabra yo yo trabajo para Él yo trabajo con Él yo trabajo por Él pienso que el Señor quiere que entendamos de este pasaje de las Escrituras que por mucho que significa para nosotros trabajar por, con o para en realidad no es el asunto tenemos el pronombre yo en el lugar equivocado Dios quiere obrar por medio de nosotros qué diferencia cuando aprendí eso por primera vez y lo entendí cambió toda mi comprensión y enfoque al ministerio quiero decir que nunca podría ser lo suficiente para el Señor ni siquiera soy digno de trabajar con el Señor y no estoy seguro de cómo trabajar por medio del Señor pero lo que sí sé es esto Dios quiere obrar por medio de mí y lo que eso significa es que yo simplemente tengo que ponerme a disposición de Él quiero asegurarme de que vivo la clase de vida que Él puede usar que limpio las cosas en mi vida que se interponen para que Él me llene de sí mismo y así mi oración no es Señor quiero trabajar para ti quiero trabajar contigo o quiero trabajar por medio de ti mi oración es Señor quiero que tú obres por medio de mí quiero abrirte mi corazón por completo mi vida por completo y que tú me llenes de ti mismo de modo que cuando ande por todas partes en realidad no sea David Yeremaya es David Yeremaya andando por todas partes con Dios en su vida y Cristo en su corazón y así soy la presencia de Jesús por donde quiera que vaya no es que yo sea Dios o Jesús sino que Él está en mí y que a donde quiera que vaya Él me llena de sí mismo y con su poder y su fuerza hago la obra que Él me llama a hacer francamente estoy en el punto en mi vida en el que si las cosas no son así renuncio porque no puedo hacerlo de ninguna otra manera no hay suficientes horas para que yo trabaje para con o por el Señor hay solo suficiente tiempo para que yo me aliste para que Él obre por medio de mí eso es lo que más anhelo en mi vida espero que eso sea lo que usted quiere no quiero pasar por mi vida sintiéndome como que siempre me quedo corto sintiendo que nunca hago lo suficiente sintiendo como que siempre hay algo más que necesita ser hecho y siempre lo habrá pero saben usted puede simplificar eso en realidad fácilmente simplemente ponga todo a un lado por un momento y diga Señor no es para con o por medio de sino tú obrando por mí Cristo en mí la esperanza de gloria Pablo lo dijo de esta manera en Gálatas 2.20 con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo la vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí esa es la respuesta algunos de ustedes han estado pescando del lado equivocado del barco por mucho tiempo y saben eso agota y usted está cansado y sudando y Dios tiene algo mucho mejor para usted y para mí y para nosotros abramosle hoy nuestro corazón Música Música Gracias por ver el video.